En este recorrido que hemos iniciado por la ciudad de Buga, pues hay que decirle a la comunidad que el próximo 31 se continúa con el tradicional muestra artesanal de los bugueños en cuanto a la creación de muñecos para este 31. El alcalde tiene una invitación especial porque precisamente en la estación del ferrocarril se va a cumplir una versión más de esta programación, no como inicialmente se había dicho al alcalde que se iba a llevar para el parque biosaludable El Vergel, por el contrario se ratifica la estación del ferrocarril para este 31. Este 31 de diciembre invitará a todos los bugueños, a partir de las 9 de la mañana en la estación del ferrocarril estarán todos los artesanos ligados a las diferentes categorías tendientes a demostrar lo que sabemos nosotros los bugueños, nuestro arte, nuestra cultura, mantener las tradiciones, me parece que es fundamental y que bueno que cada día sean más los artesanos ligados a la cultura de los años viejos. Nosotros invitarlos especialmente 31 de diciembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde para que vayan y disfruten con la familia de esta belleza de artesanías que nos traen los diferentes artesanos de la ciudad. Aquí tenemos a Terminator pero la ciudad está llena, llena de años viejos muy bonitos para que los disfrutes en familia. 31 de diciembre, 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde estación del ferrocarril. Estaremos premiando hacia las 3 y media, 4 de la tarde e invitarlos a todos los bugueños para que nos acompañen. Alcalde, trabajos como este seguramente vamos a seguir encontrando en este recorrido y es lo que precisamente se invita a que la gente siga cultivando, siga creando y eso lo plasme a través de estos muñecos, por ejemplo como esta saga de Terminator, en este caso que está en la calle 31 con Carrera 12. Mantener las tradiciones es algo que siempre procuró la buga renovada y gracias a Dios estamos manteniendo esas tradiciones. Cada día son más los artesanos ligados a la cultura de los años viejos, de realizar y traer alegría a los barrios, a las veredas, a las cuadras. Eso es lo que queremos, estas expresiones culturales lo que hace es la unión familiar, la unión de vecinos y eso es un legado que también deja a la buga renovada. Alcalde, ahí seguimos entonces, el 31 también estaremos en la exhibición de los muñecos de años viejos de buga. Estación del ferrocarril de 9 hasta las 5 o 6 de la tarde para que nos acompañes con la familia, con los amigos. Vamos a hacerle barra al mejor año viejo de la ciudad. Seguimos en este recorrido, en este especial de año viejos por la ciudad de buga con producción de Gil Televisión.